En información de Liga de Campeones de la CONCACAF, ya tenemos campeón del área, el Cruz Azul, campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Atención Harry. ¡Dul del Pérez! ¡Dul del Pérez! ¡Dul del Pérez! ¡Dul del Pérez! ¡Dul del Ronchetti perdió la pelota a la Juelente de salida! ¡Mal servicio me parece! Ejérenes, Gutiérrez, el Ronchetti, no lo pinta los meses, suelta un cañonazo a la Juelente de la Elección, el Pérez, el Pérez y la pelota a la Juelente de salida. ¡Tres minutos! Liga deportiva, el aguelentero encerro. Y en el tiro de esquina cobraría Rodríguez el primer palo, quien llegó el envío ¡Gol! ¡De la Liga! 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 ¡Gol del capitán Kenner Gutiérrez! ¡Gol! ¡De la Liga! 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 ¡De la Liga deportiva la juanense! Kenner Gutiérrez luego del tiro de esquina ¡La pelota que pinta en el área! ¡Ruta Internacional! ¡Le queda Gutiérrez! ¡Mira el portero! ¡Mete el cabezazo! ¡Imposible para el guardameta! ¡Liga Campeón! ¡Liga, Liga, Liga Campeón!